Amigos de Mi Clash Music, aquí estamos con Duraban, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de que hayan podido venir al estreno de mi álbum, muy agradecido de que hayan sido parte, muchas gracias. Y bueno, ¿y por qué esta fecha del día 18 va a ser el lanzamiento para el número 1? Bueno, tiene que ver un poco con coincidencias, con todo, pero también es un día especial para mí, hoy día nació una persona importante para mí, y se celebra el día de la solidaridad, la música creo que tiene un poco de eso, mucho de eso, así que, de pana que hayan podido venir, de verdad, muchas gracias que sean parte del álbum. Genial, porque todas tus letras son igual como sociales y tienen un mensaje bien bonito que decir, son bien importantes. Muchas gracias, la verdad es que creo que la música da para todos los gustos, y en mi caso, me gusta escribir lo que vivo, lo que siento, lo que veo, lo que no me gusta, lo que me gusta, así que, qué bacán que les haya gustado. ¿Y cuándo más otro single? Mira, ahora se viene pronto un sencillo, una colaboración con otro artista. ¿Conocido o no conocido? Sí, es conocido, tiene varios palos ahí, de mambo, de reggaetón, así que agradecido de su invitación. El Ness, Ness es un productor, es un productor, así que, se viene pronto, muchas gracias. Bueno, ¿y algo que un saludo de los amigos de mi Clash Music? Ya, pues les quiero mandar un abrazo aquí de parte de Durán, muchas gracias, los dejo a todos invitados que vayan a escuchar mi disco en las plataformas. Mi nombre es Durán, de Bull Ness pa'l mundo. Y el último, cántale un poquito. Ya, a ver. Soy voz, soy firmeza, ansiedad es satino, error, persistencia, me levanto y camino, observo mis sueños, mi gente alucina, no me apuro en dormir, no, no quiero ver al divino. Para su estivo, para su estivo, para su estivo, en la calle no bueno, en la calle no malo. Para su estivo, así que cuando te pusieran bien, se viene muy bien, oye. No es raro cantarte Para tu vida un tiempo